Al menos 43 personas murieron el lunes en una serie de atentados en varias ciudades de Siria, esencialmente controladas por el régimen. En Homs, en el centro del país, la explosión de un coche bomba provocó la muerte de cuatro personas y siete heridos, según la agencia oficial SANA. Pero el ataque más sangriento se cometió en un puente de los alrededores de Tartus, causando 30 muertos y 45 heridos. Primero estalló un coche bomba y luego un kamikaze se hizo saltar por los aires en medio de la gente que había acudido para socorrer a los heridos de la primera explosión. Los atentados no han sido reivindicados, pero el grupo yigadista Estado Islámico ha atacado ya varias veces las ciudades golpeadas el lunes. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, estos ataques han sido claramente llevados a cabo, teniendo como blanco posiciones de las fuerzas de seguridad.